Abajo, está grabando. Hola, una cerveza fría. La puedo poner en el congelador porque siempre se me queda caliente a la mitad. Como la pareja que tú tenías, que no llegaba al orgasmo porque era trabajadora del supermercado. Era china, por cierto. Primo de vida, melantina, no sé, a veces acierto. En cada esquina marco mi rap, cada cuervo. Hijo de puta, vivimos en una sociedad de muertos. Trabajan todos los días como robot, les ha mirado un tuerto. Ritmo de vida he vuelto, he estado en Francia y en Italia, pero en España lo resuelvo. Hola, presidente Sánchez. Es normal que me tiran cinco céntimos por una bolsa. Eso lo pusiste para hablar de la ecología. Y mientras tanto imponía la música de mierda de la Rosalía. Loco, yo no tengo nada que ver con eso, dice el presidente. Eres tonto, vete al paro un rato. Tienes que estar dos años en la calle para hacerlo como yo lo hago. Un beso a mis niños, un saludo a Castellón. Santa Coloma de Gramanet, buen pastor, varón. Hijo de puta, ¿quién tiene el don? A mí, les da mis vídeos, les gusta que hay si yo, ¿sabes? Y show high. Rom en rollo más. Vivimos en una sociedad en claridad. Cinco céntimos en la bolsa para individualizar. ¿Sabes? Cinco céntimos en la bolsa para que no digan hola ni adiós y ya está. Solo cobrar, solo pagar. Como un pompito más. Conmigo no, en el supermercado. Otro día te amo la canción de Los Helados. Pinchao, chao.